Y hoy les traigo una receta facilísima, como siempre les vamos a preparar una deliciosa gelatina de mango con queso crema que a ustedes les va a fascinar. Así que prepárense porque el queso broso empieza ya. Ok, como siempre antes de comenzar con esta receta por favor les invito a suscribirse al canal y a presionar a la campanita de notificaciones. No se olviden de seleccionar donde dice todas, es muy importante para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bien, para esta receta vamos a utilizar dos mangos. Además un litro de leche, aquí tengo medio de litro, vamos a utilizar dos de esta medida. Por aquí tengo tres sobres de grenetina o gelatina sin sabor. También me han estado preguntando cómo lo llaman en otro país. También le llaman cola pez, pero es gelatina prácticamente sin sabor. Vamos a utilizar tres sobrecitos, cada sobre es de 7 gramos. Por aquí tenemos media taza de azúcar, nada más media taza porque recuerden que el mango es muy dulce. Y la estrella de esta receta va a ser el queso crema. 190 gramos de queso crema o también pueden utilizar queso cottage, queso ricotta, el que más les guste. Muy bien, lo primero que haremos es hidratar la grenetina. Agregamos un poco de agua, colocamos los tres sobres de grenetina. Lo vamos a dejar más o menos unos 5 minutos en que se hidrate perfectamente. Y luego lo vamos a llevar a diluir a baño maría o en el horno microondas. También me han estado preguntando cuánto tiempo sería en el horno microondas. Lo van a llevar de 10 segundos en 10 segundos hasta que esté líquida. Lo que tenemos que hacer ahora es pelar nuestros manguitos. Listo, ya lo tenemos pelado y picado. Lo vamos a colocar en nuestra licuadora. Colocamos aquí el azúcar. El queso crema. Ahí está. Recuerden que el queso crema tiene que estar al tiempo. A continuación vamos a colocar la leche. Tapamos. Y licuamos. Vean familia, si lo ven muy pálido le pueden agregar esencia de mango o colorante amarillo. Aquí tengo esencia de sabor mango, así que vamos a agregárselo un poquitín. Recuerden que esto es totalmente opcional. Esto le va a dar sabor y color. Y es momento de agregar la grenetina. Ya está diluida. Y aquí tenemos nuestro molde. Ya está engrasado. Así que vamos a colocar aquí nuestro licuado. Vamos a llevar a refrigerar aproximadamente unas ocho horas o si es posible toda la noche. Es momento de probar. La textura es súper, súper cremosa. Increíble. Increíble. Delicioso. Mmm. Delicioso. Mmm. Guau. 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 El sabor está delicioso realmente. Familia, espero que les haya encantado. Realmente está súper, súper cremoso. Con pocos ingredientes. Por favor, regálenme un me gusta, ya saben que tienen que compartirlo en todas sus redes sociales. Tienen que suscribirse al canal, presionar a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto en una próxima receta súper sabrosa. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.